¡Hola! Bienvenidas a este rincón de las manualidades de Casa Puchini. Yo ya estaba ansiosa, esperándoles para mostrar el proyecto que vamos a realizar hoy y que yo sé que ustedes ya están viendo. Hoy vamos a realizar un proyecto distinto. Yo llevo 17 años en el tema de las manualidades y es la primera vez que he realizado un duende y realmente me encantó el resultado y espero que a ustedes también les guste y que lo realicen. Yo sé que ustedes ya lo están viendo, es un proyecto muy tierno, fácil de hacer, con algunos detalles a lo mejor que vamos a ir aprendiendo ahora durante el video, pero yo sé que va a ser muy fácil para que ustedes lo realicen. Los moldes van a estar publicados en mi Facebook, que es Casa Puchini. Y álbum de fotos Navidad 2020, que va a ser el primer proyecto navideño que vamos a realizar, el primero de muchos, por supuesto, que vamos a realizar durante este año. Si lo estás viendo a través de YouTube, puedes hacer clic en la caja de información y vas a encontrar también los moldes publicados. Y no te olvides que nos puedes seguir también a través de Instagram, donde también vas a encontrar el paso a paso fotográfico y el video para que también lo puedas disfrutar. Cuando tú ya tengas los moldes listos, cuando los descargues, vas a imprimir en tamaño carta, que eso es lo bueno que tenemos ahora, solo tamaño carta, nada más que eso. Y vamos a comenzar a trabajar con el cuerpo, que es una de las partes más fáciles y que hemos hecho durante mucho tiempo. Lo primero es que vamos a cortar, como yo les decía, el cuerpo. Aquí yo se los voy a mostrar. Vamos a cortar dos veces el cuerpo y vamos a agregar inmediatamente su ropa, que en este caso va a ser su camisa. Y vamos a hacer punto festón solamente en la parte superior y la parte inferior. ¿Qué quiere decir? Cuello y la parte de abajo. ¿Cómo nos va a quedar? Yo se los voy a mostrar. Nos va a quedar de esta manera. Yo aquí ya lo tengo con la costura, con punto festón. Practica el punto festón. Si no te resulta, puedes realizar solamente pespunte sin problema. Y en la parte de abajo. Cuando lo tengamos listo, vamos a unir las dos partes. ¿Y cómo lo vamos a coser? Que aquí tienes que poner un poquito más de atención, porque puede que tenga algunos detalles importantes que tú no sepas. Lo primero que vamos a coser es comenzar desde esta parte, desde donde tenemos la unión de la camisa con el cuerpo. Cosemos la parte baja. Cambiamos de hilo, que en este caso puede ser verde, rojo, blanco. Puedes continuar con el color piel también, si tú lo deseas. Subimos. Cambiamos nuevamente hilo a piel. Ponemos en la parte central, ya sea un palo de maqueta, un palo de brocheta, o puede ser incluso limpia pipas. Llegamos hasta este punto. Rellenamos el cuello, por delante, por detrás, para que nunca quede el palito pegado a la tela. Siempre en el centro. Bajamos y ya podemos rellenar toda la parte baja, la parte interna, y cerramos. ¿Cómo nos va a quedar? Aquí está. De esta manera nos va a quedar un relleno firme. Recuerden que a esto nosotros vamos a adherir tanto las piernas como los brazos, así que necesitamos firmeza. Tenemos listo el cuerpo. Vamos a continuar con las piernas. Las piernas, en este caso, las vamos a realizar con unión. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer aparte las piernas con los zapatos. Normalmente los hacemos juntos, ¿cierto? Pero en esta ocasión los vamos a necesitar aparte, ¿cierto? Por un tema visual, más que nada. Vamos a coser completo toda la parte de la pierna, y vamos a ir rellenando a medida que vamos bajando. ¿Cómo nos va a quedar eso? De esta manera. Ahí la tenemos. Puntada envolvente en la parte de abajo, que eso es importante. Recuerden que la puntada envolvente nos lleva hacia adentro de la tela. El pespunte tiende a las orillas de dejarlas hacia afuera. Así que con la puntada envolvente cerramos. Y esto lo hacemos, por supuesto, dos veces. La pierna. El zapato, perdón. El zapato es bastante divertido, ¿cierto? Porque tiene esta puntita distinta. Ahí lo tenemos. Ahí al que escucha el ladrar es mi bebé, mi perrito Niebla, ¿cierto? Estamos directo desde casa haciendo el video, así que si lo escuchan, es él. Acá tenemos el zapato. ¿Cuál es la idea? La primera costura, lo mejor es realizar por la parte interna. ¿Qué quiere decir? La parte interna de esta vueltecita. Por acá. Y después, continuar con la parte externa. Al llegar más o menos a este punto, rellenamos estas partecitas que son como las más angostas. Y vamos rellenando a medida que vayamos bajando. Ya cuando tenemos una costura bastante amplia, podemos ya rellenar todo el resto. Y después, desde arriba, que lo tenemos que dejar abierto, rellenamos lo que nos falte. Y nos va a quedar de esta manera. Así. ¿Ven? Yo ahora les voy a enseñar cómo lo vamos a armar. Con agujita e hilo vamos a unir. Costura con costura. ¿Qué quiere decir? Esta costura con esa costura. Medimos. Yo ya cosí una. Así que voy a medir. Que me queden las dos a la misma altura. Que no me vaya a quedar una más corta y una más larga. ¿Cierto? Porque puede depender también del relleno que echemos. Que pongamos. O puede depender también, por supuesto, si yo apreto más o apreto menos. Y aquí vamos a pasar el hilo. Y vamos a ir haciendo una puntadita por todo el contorno. Nos podemos ir devolviendo. Ir haciendo la puntada. Tomando tanto el zapato como la pierna. No se preocupen porque después esto lo vamos a tapar. Ustedes saben que hay imperfecciones que son normales. Que vayan quedando en el trabajo. ¿Cierto? Imperfecciones propias del trabajo. Pero la idea es que vayamos tapando esas imperfecciones. Que se vayan ocultando las imperfecciones. Y además con lo que nosotros vayamos a utilizar para ocultar la imperfección. Vamos a embellecer también el trabajo. Así que imperfecciones siempre van a quedar. La gracia es taparlas. Y es bastante fácil, ¿ven? Simplemente con una puntada larga. Y después nos devolvemos un poquito. Ahí. Y la última. Y rematamos en la parte de atrás. Costura con costura. La idea es que nos quede, no nos quede chueca la costura. ¿Cierto? Que tratemos de llegar a la línea. Porque se nota en realidad. Se nota cuando queda demasiado corrida. O si la ponemos al revés, se va a notar. Y ahora tapamos la imperfección. Acá ustedes pueden utilizar pasamanería. Pueden utilizar, si no tienen, porque yo sé que están en casa. Estamos, ¿cierto? Prácticamente todo nuestro país y muchos países del mundo también en cuarentena. Así que tal vez no tienen en la casa. Así que pueden utilizar, si no tienen pasamanería. Incluso un trocito de pañolensi, de polar, alguna tela. Incluso así la echada, quedaría muy bonita. Así que pueden hacerlo también. No se preocupen si no tienen exactamente el mismo material. Yo sé que todas tenemos algo guardado. Porque las que realizamos manualidad siempre hay algo en la casa que está guardado. Pero, si no es exactamente lo mismo, ¿cierto? Simplemente modifica lo que puedas tener. Yo ahora estoy usando unos pomponcitos que tenía acá en la casa. Y los estoy agregando. Pero puede ser fácilmente otra. E incluso con dorado a lo mejor quedaría bastante bonito. Si es que les ha quedado algo en dorado. Ahí. Y los cerramos. Hasta atrás. Ahí. Sellamos que nos quede bien. Sellamos esa parte para que no se nos note demasiado. Y ya tenemos listos las dos piernas con los zapatos. ¿Con qué continuamos? Con los brazos. Vamos a retirar esto. Y vamos a continuar con los brazos. Los brazos bastante simples. Acá yo los tengo. Luego, cosemos desde uno de los costados de la parte superior. Bajamos. Rellenamos. Y a medida que vamos subiendo, vamos rellenando y cerrando. ¿Cómo nos van a quedar los brazos? De esta manera. Y el relleno siempre tiene que ser firme. Recuerden que vamos a coser desde afuera. Y si tenemos un relleno muy blandito, ¿qué va a pasar? Se nos va a deformar el brazo. Así que, un buen relleno. Vamos a armar inmediatamente los brazos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Las mangas. Las vamos a cortar cuatro veces acá, entre toda la imaginación. O con todos los trozos que tengan. Pueden ser incluso de distintos colores. No necesariamente tiene que ser el mismo color que ustedes usaron para la camisa, por ejemplo. Pueden utilizar distintos pedacitos. Ni siquiera tiene que ser la parte delantera con la trasera exactamente igual. También pueden utilizar todos los retazos que tengan. Y vamos a coser. Aquí vamos a dar dos puntaditas para que ustedes las recuerden. Si es que no la conocen. Si es la primera vez que me están viendo, a lo mejor a través de Facebook o de YouTube. Así que vamos a recordar dos puntadas nada más para que alcancemos a realizar y armar todo el proyecto. Aquí escondemos la puntada o el nudito en el centro. Hacemos nuestra lazada y entramos por detrás de la tela. Siempre por detrás de la tela. Que eso es muy importante para que nos vayan quedando estas onditas tan típicas del punto festor. Y de esta manera vamos a coser completo. Vamos a dar la vuelta completa e incluso vamos a coser, por separado por supuesto, porque es la manga, las orillas. Que nunca las orillas, a no ser que las vayamos a tapar con alguna pasamanería, nunca las orillas van a ir solitas. Siempre con costura. ¿Cómo nos va a quedar eso? Yo aquí también lo tengo avanzado. Nos va a quedar de esta manera. Así. ¿Ven? Con la abertura y con el punto festón por todo el contorno. Y vamos a vestir la manga. Ahí. El brazo, perdón. Vamos a vestir con la manga el brazo. Y aquí tenemos los dos brazos listos. Nos falta algo antes de armar el cuerpo. Nos falta su short. Vamos a cortar cuatro veces esta misma pieza. En forma encontrada. ¿Se fijan? Las tenemos mirando de frente. Cuatro veces las vamos a cortar. Dos para la delantera, dos para la trasera. Y la costura, la primera costura que realizamos en este trabajo es solamente la sisa. De esta parte. Ahí. Ahí. ¿Ven? Esa parte. Nada más que eso. Lo cosemos. Yo ya lo tengo aquí listo. Ahí está, miren. Y unimos recién las dos partes. Aquí. Y la costura, ¿qué hacemos? Primero son los laterales. Uno. Después el otro. Y recién la entrepierna. Ahí. Cosemos. Y no nos olvidemos de coser también todo el contorno de las piernas y la cintura. ¿Cómo nos va a quedar? Acá la tenemos. Aquí ya está listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a armar. Lo primero. Primero ponemos el pantalón. Ahí. Una pierna. La otra. Aquí. El cuerpo. Y los brazos a los costados. Yo los voy a coser y en un ratito más nos encontramos. Yo ya tengo cosidas ya mis extremidades. Los brazos y las piernas. Pero antes le agregué el cuello. El cuello lo vamos a cortar cuatro veces. Vamos a coser por los costados. Y los contornos, ¿cierto? La parte superior y la inferior dejando abierto. Lo ponemos y ahí recién vamos a ubicar los brazos. Aquí, con la costura movible, ¿cierto? Y recién subimos el pantalón. Si ustedes lo desean, pueden aplicar un poquito de pegamento en el pantalón. Como ustedes quieran. Y ya tenemos listo el cuerpo. Ahí. Y lo acomodamos y lo tenemos listo. Vamos a continuar con la cabeza. La cabeza a veces es una de las partes que más nos complica. Pero en este caso es bastante fácil. Vamos a cortar dos veces la parte delantera en el color piel. Y una vez en el color del pelo que ustedes lo van a elegir. Y vamos a cortar en tela doble las chasquillas. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es que vamos a coser las chasquillas a la primera capa de tela. Toda la parte interna solamente. De esta manera. Cuando tenemos listas las chasquillas, tomamos el molde del ojo y lo marcamos. Si tienen lápiz termosensible, lo pueden marcar por delante. Si tienen un lapicero común, ¿cierto? Márquenlo por detrás. Y ustedes van acomodando y van dando vuelta para poder coser. ¿Por qué lo estoy marcando? Porque vamos a hacer las pestañas. Ahí. Y con punto atrás vamos a hacer el bordado de las pestañas. Cuando ese bordado lo tenemos listo, recién vamos a aplicar los ojos. Que en este caso yo los voy a aplicar con papel bond o termoadhesivo. Si ustedes no lo tienen, con un pegamento líquido. Ojalá especial para tela. Puede ser cierto silicona líquida o algún pegamento especial para tela. Preocupándose siempre de que todo el contorno y todas las orillas queden siempre muy bien pegados. No solamente el centro. Y cuando lo tenemos en este punto, recién vamos a comenzar a armar. Ahí. Dejamos, marcamos el centro y dejamos un centímetro aproximadamente y comenzamos a coser. Pero antes, me faltaba algo muy importante que es lo que da vida, ¿cierto? Y le da su característica especial a los duendes. Que son las orejas. La oreja la vamos a coser por todo el contorno, como ya la tengo acá. De esta manera. Tela doble. La vamos a cerrar, a doblar a la mitad y le vamos a hacer una pequeña costura acá. Que eso nos ayuda un montón porque le va a dar una forma completamente distinta. Y ustedes la vieron ahí en las imágenes del trabajo terminado. Realmente una forma, pero bastante entretenida. Ahí. Eso va a quedar tapado, así que no se preocupen. Ahí. Y hacemos exactamente lo mismo con las dos. Esta yo, vamos a imaginarnos que yo ya la cosí, ¿cierto? Y la voy a doblar solamente a la mitad. Y la voy a firmar. Y las vamos a ubicar. Ya tenemos todo esto pegado a los ojos, tenemos cosido el pelo. Tela doble hacia adelante, la café hacia atrás, en este caso es café, porque yo lo quería de esa manera. Y la vamos a ubicar unos dos centímetros más abajo, desde la orillita del pelo. La idea es que no nos queden rectas, que nos queden como en diagonal. Ponemos una y ponemos la otra. Ahí. Y las firmamos. Si ustedes quieren, pueden doblar a la mitad para que verifiquen, ¿cierto? Que les quedó a la misma altura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya les voy a mostrar. Ahí. Lo tomamos y lo doblamos a la mitad. Ahí. Por ejemplo, esta me quedó un poquito borrida. la tomo, la retiro y la pongo a la misma altura para que nos queden las dos simétricas. Son orejas, así que necesitamos que nos queden simétricas. Nos van a quedar de esta manera. Cuando nosotros cosamos, esto va a quedar bastante entretenido porque le da una forma distinta a la orejita. Y ahora sí cosemos. Subimos, cosemos por delante y por detrás de la oreja. Podemos cambiar hilo, hacemos lo mismo y a esta altura más o menos, a esta altura comenzamos a rellenar. Vamos metiendo la mano y rellenamos por delante. Importante, tenemos un centímetro, un centímetro y medio hacia dentro de oreja que eso no quede pegado a la tela. Pongamos el algodón sintético por delante de ese trocito de oreja que queda dentro para que se note la diferencia y llegando también hasta el final. todas estas partes también necesitan relleno y dejamos la abertura en el centro. ¿Cómo va a quedar? De esta manera. Ahí. ¿Ven? Yo ya la tengo rellena y si ustedes se fijan acá no se nota pegada el interior de la oreja, ¿cierto? Lo que tenemos dentro de la cabeza no se nota pegada a la tela que eso es importante. Y si se fijaron, miren, inmediatamente la forma que toma completamente distinta la orejita. Así que queda muy bonita. Y miren, no se ve abierta. ¿Ven? Queda muy bonita así. Y esto yo lo dejé acá porque quiero mostrarles cuál es la puntada envolvente. Ahí. Yo ya tengo el mismo hilo y entramos, miren, fíjense, envuelvo y vuelvo a sacar. Lo mismo. Entro, envuelvo y saco. Eso es envolvente. Entro, envuelvo y saco. Y hago lo mismo. Entro, envuelvo y saco. Esto cuando yo lo tire cuando ponga el cuello dentro, ¿cierto? Me va a ayudar a que quede bien encerrado. Y punta con la tijerita, con cuidado, no vayan a cortar la tela, ábrense un poquito de camino para poder poner el cuello. Lo vamos a dejar instalado y vamos a terminar con su sombrero y con todos los detalles. Ahí. fíjense, miren, inmediatamente la tela se va hacia adentro. Yo la voy a tirar. Ahí. Y vamos a rematar muy bien. Yo en este caso lo voy a dejar ahí y después lo voy a rematar. Remate muy bien, una buena costura. Esto no se deja así solamente. Tenemos que hacer costura completa. Pero vamos a hacer el sombrero. Ahí. Vamos a dejar un momentito este joven. Y el sombrero, tenemos el ala del sombrero. Vamos a coser todo el contorno primero. Nada en el centro, solo contorno. Ahí. Vamos a firmar. Vamos a tomar la parte superior del sombrero y vamos a coser también solo contorno. Ahí. Contorno completo con punto festón. Tal como lo hemos hecho tantas veces, vamos a coser contorno completo dejando la parte baja por supuesto abierta. Y ahí. Y recién cuando tenemos todo el contorno hecho tomamos el ala del sombrero, la llevamos a la mitad y marcamos los centros. Ahí. Vamos a marcar ese centro y ese centro. ¿Por qué? Yo voy a tomar después esto y hago coincidir. Costura con centro lo afirmo con el alfiler. ahí. Costura con centro lo mismo para el otro lado. Fíjense, lo estamos poniendo de esta manera. Así, para que quede después toda la costura por dentro. Y después recién uno. Todo el contorno. Y ven, se fijan que nos quedan justitos. Ustedes dicen, ¿no? Si era más largo. Sí, se veía más largo, pero teníamos un óvalo en el centro. Así que nos da la medida justa. Y cosemos por acá. Y cuando yo lo dé vuelta voy a tener el sombrero listo. ¿Cómo nos va a quedar? De esta manera. Aquí tenemos el sombrero. Le falta un poquito de relleno. Estas partes que son siempre más angostas, lo mismo que en el zapato, las vamos rellenando a medida que vamos cosiendo. Y yo realicé un pespunte por todo el contorno de la unión. Para yo poder tirar, ¿cierto? Y que le dé esa forma distinta. Ahí. Vamos tirando. Le vamos dando como este pequeño recogido que ustedes se fijan tiene el sombrero para que se vea diferente. Ahí. Ahí lo vamos a ir acomodando y listo. Y vamos a rellenar un poquito. Ahí. Pero este relleno tienen que irlo probando que eso es importante. Vayan probando el relleno según cómo vaya quedando la cabeza porque tiene que quedar por dentro. Si tiene mucho le sacan, si le falta ustedes vayan viendo, ¿cierto? Le ponen un poquito más de relleno. Ahí. Y vamos a ir recogiendo para que vaya quedando bien distinto el sombrero. Y vamos a probar cómo queda el recogido y lo vamos a rematar recién. Ahí. ¿Sí? Bueno, ya tenemos pegadito el sombrero y vamos a realizar lo que nos faltaba. Acry Puff Ustedes saben que es una pintura de los distintos tipos de puff que hay, ¿cierto? Que se engloban cuando aplicamos calor así que por eso no aplicamos ningún tipo de calor porque la queremos solo como pintura. Es mucho más espesa así que nos ayuda a que no se absorba en el paño Lensi y le vamos a hacer los puntitos de luz. Uno grande, grande, pequeño, pequeño. y vamos a pegar también la nariz. Si no tienen narices de luz en frío como las que yo tengo simplemente un círculo de paño Lensi punta de envolvente lo rellenan y lo cierran. Y van a tener una linda nariz redondita también. Si te la tienen estas de luz en frío o plásticas con la lentejuela ideal para pegar siempre y cuando dejen secar todo el tiempo que sea necesario y vamos a poner la nariz entre los ojos. Y lo tenemos terminado. Aquí está este hermoso duende es el primero que realizo como yo les había dicho hace un tiempo atrás. Espero que les haya gustado que lo realicen. Ah, vamos a rectificar. Yo hace un ratito les dije que esta parte era la sisa es el tiro. La sisa es la parte de abajo de la manga, ¿cierto? Esta parte el tiro por si acaso. Bueno, espero que les haya gustado que lo realicen. No se olviden los moldes publicados en Facebook Casa Puccini álbum de fotos Navidad 2020 en la caja de información también del video en YouTube y puedes ver video y paso a paso fotográfico también en Instagram casa-puccini Espero que te encuentres muy bien espero que estos días en casa a lo mejor nos sirvan un poquito más para reflexionar y para trabajar también y disfrutar en familia cuídense ustedes cuídense a su familia y nos vamos a volver a abrazar muy pronto que estén muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Sombràs ¿Gracias?